Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir desesperada